Te presentamos el disco directo a todos La plata te da poder y el poder te da respeto Y le pido a la divina pastora que no me dé sino que me ponga donde hay Pa' tener los míos y no da más coñazos Y así le puedo dar mejor vida a mi familia porque el que quiere puede Y si me va como yo quiero le tiendo la mano al que me ha ayudado Y lo doy con la derecha pero que no lo sepa a la izquierda Porque el que ora bien espera bien Y en esta mierda uno lo que tenga en el bolsillo Y es lamentable porque aquí el que tiene es el que vale Que lo mueve todo y habla duro y no hay que quedarse pegado Hay que moverlo a uno mismo porque a la final nadie está por nadie Seguimos en la misma y en la lucha y los reales están Los que hay que salir con mente ganadora y rebuscarse Pero eso sí, lo reales no lo es todo La plata hay que disfrutarla Porque cuando uno se muere uno no se lleva nada Pero eso sí Pues yo así sigo atestado en busca de la plata ¿Qué es esto? El hambre mata, papa Ya yo no veo el día, anda saciado del efectivo Por eso por afuera, industry, soy un tipo muy activo Porque la verdad ando en busca de los business Pero con clase siempre río porque sin ella no vivo Para que veas, para dejar yo las cartas porque los negocios en ti no confío Ya sabes, la mitad hay en dinero, agua y aceite Y si con ella no consigo deleite Tendré que azotar en la calle como los muros del bron en la NLB Y si esto es tuyo no será para mí Porque esta vida no es una party Y es así, big flaco once again man Cake money todo está bien Porque los míos son los berries que sean de cien Amen Aquí en Venezuela la vida es dura Y más cuando hay necesidad Y uno no tiene ni que comer Y es cuando sale uno a rebuscarse los reales Como sea para llevar para la casa Y es triste Esta fue la vida que me tocó vivir Y que más lo que me queda es guapiá Y es que para nadie la vida es perfecta He visto como carajo, desesperado, vende su trabajo Fue una miseria Y es ahí cuando vienen los problemas Porque los que ganan son otros Prefiero quedarme como estoy Y esperarme a coronarme unos reales Pa' tener lo mío si no depender de nadie Y darle a mi hijo lo que nunca pude tener Saca pa'lante a mi familia Y andar con los cocos secos vacilando en una triblazer Monta, portao, posturiado con un poco de Gucci Bueno, para ustedes contar pues Du willst nach oben, sei bereit zu fallen Du willst spielen, rechne damit zu verlieren Mach Schluss, wenn es Zeit wird aufzuhören Ich roll auf Chrom, wie ein Gangster Ellen Bogel, aus dem Fenster Mein Goldschmuck glänzt in der Sonne Deine Leiche, verwest in der Mülltonne Straße oder Club, es hagelt Kugel Ratten, die die Tanzfläche besudeln In meinem Rücken die Artillerie Er ist mein Nummer 1 für die Industrie Ich bin ein Künstler, kein MC Schreib deine Texte, ich schreibe Geschichte Mein Name wird zur Marke Ein Staatlos-Symbol Ich weg diese Alkohol Für meine Ratten, die es nicht schafften Den Sumpf der Straßen zu entkommen Mögen ihre Seelen in Frieden ruhen Mögen ihre Seelen in Frieden ruhen Manche steigen auf, andere steigen ab Ich roll auf Chrom, Barbezahl Jede Nacht, jeden Tag Roll ich auf Chrom, zur Schweine Stadt Vollverkrom, 20 Zoll Die Bettfelge und ich roll Im zweiten Gang Den Straßenstrich entlang Nutten kratzen